Algunos analistas aseguran que la situación en Venezuela parece ir mejorando. Las expectativas crecen por los acercamientos entre los gobiernos de ambos países. Diana López, ¿cuál es el panorama en la zona de frontera? Buenas tardes, así es. Y es que total optimismo hay en los ciudadanos que vienen del lado venezolano, hacia aquí, hacia Colombia, con los anuncios de la apertura comercial. Ellos han indicado que con la apertura de los pasos fronterizos y total comercial, se espera que mejore no solamente la economía del vecino país, sino también reduzca la tasa de inflación. Luego de retomarse las relaciones diplomáticas con la llegada de los embajadores a Colombia y Venezuela, mucho se ha especulado sobre la situación actual del vecino país, en el que su economía se redujo en un 80% durante nueve años de crisis y sigue estando en una situación difícil. Y nosotros, desde Venezuela, ya estamos preparados logísticamente, con las cámaras de comercio, con los empresarios, y desde el gobierno, para una apertura comercial, que no tengo la menor duda, va a impactar en positivo en millones de seres humanos de un lado y otro de la frontera. Y es que en medio de la reactivación económica en Venezuela, algunos habitantes han indicado que aunque ya se encuentran productos de la canasta familiar en supermercados, les resulta más económico seguir viajando a Colombia para comprar los productos. Y ahora, bueno, es una frontera acabada, y donde los pocos que susisten han vendido los mismos productos colombianos. Entonces, ¿qué van a comprar los colombianos en Venezuela? Lo mismo que están comprando el cúmplice, es decir, ahí no hay nada. Ahí son grandes almacenes que van para vender yuca, plátano, y los pocos que encuentran aquí en Colombia. Eso está arruinado, está acabado. Yo para mí sí, porque, o sea, tantas expectativas que hay, y yo he escuchado muchas cosas que ha hablado el gobierno de allá, y pues sí, por un lado, yo creo que sí. Para mí, yo digo que sí. Para algunos gobernantes, la apertura de fronteras será un propulsor para la economía venezolana, instando las posibilidades de realizar exportaciones binacionales. Los alcaldes, yo creo que esta es la alianza perfecta que estamos construyendo en este momento para la construcción de esa Venezuela potencia. Y bueno, indiscutiblemente la participación del gobierno regional, que ha sido un ente articulador de primer orden, para que todo esto se materialice de manera tal de que podamos avanzar más rápidamente y podamos tener victorias tempranas en lo sucesivo. De acuerdo a la tasa de variación anual del índice del precio al consumidor, luego de cuatro años, Venezuela logró salir de la hiperinflación. Sin embargo, en el último reporte, el país registró 137.1%, cifra que sigue preocupando. Y es que en los últimos días, tanto el embajador de Colombia como el de Venezuela ya se instalaron en los respectivos países para poder retomar las relaciones diplomáticas y así establecer estrategias económicas y comerciales para los dos países. Pues bien, por ahora esa es toda la información. Continúen ustedes en estudio. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.